Y ahora con nosotros, como cada martes, la doctora Griselda Ramírez de Carbó, la doctora Gualtía Loider, hoy a dúo para ponerle un broche de oro este año, porque es el último encuentro, ¿no? Para despedirnos, así es. Hemos terminado un año de mucho trabajo también para ustedes. Mucho trabajo y bueno, que con el receso administrativo que se ha decretado, nos ha parado un poco en cierta medida, porque bueno, ya hay trámites que no se pueden realizar. Así que paciencia a no enloquecerse y bueno, la doctora Gualquiria va a pasar las parroquiales, digamos, qué trámites se pueden realizar y qué trámites no. ¿Qué trabaja ANSES? ¿Trabaja no? Bueno, justamente al respecto les queríamos comentar que el día de hoy se han anunciado días inhábiles en el ámbito nacional, lo cual comprende ANSES y también a la AFIP, para el día 24, el 26, el 31 y el 2 de enero. O sea, la semana que viene son hábiles, solamente el lunes y el viernes. Claro, claro. Por supuesto que esos días no se puede hacer ningún tipo de presentación en ninguno de estos dos organismos, pero durante el mes de enero sí. Lógicamente con el, digamos, la disminución de turnos por el receso, ¿no es cierto?, de los empleados, que es lógico. Y en el ámbito de la provincia sigue el azueto hasta el 31 de diciembre, desde el 16 hasta el 31 y después el receso sí, desde el 2 de enero al 17 de enero inclusive. ¿Y ha resentido la atención en la caja de jubilaciones, por ejemplo? Sí, la verdad que sí. Ha habido trámites que estaban a la espera del cese y que ahora no sabemos si el cese va a llegar a tiempo. De gente que estaba dispuesta a no empezar a trabajar o que se había organizado a cesar en enero, febrero, y no comenzar a trabajar el año próximo. Y bueno, estamos trabajando, va a haber una guardia mínima en la caja, pero no podemos asegurar que se vaya a llegar en tiempo y forma para cumplir con todos estos trámites. ¿Y durante enero rige la feria judicial? Exactamente, en enero la feria judicial. En ANSES, hasta hace un tiempo, solicitábamos los turnos y nos daban el turno en el domicilio del titular, creo que yo acá lo comenté. Lo cual nos causaba un trastorno, la doctora Walquira, por ser una de las más jóvenes del estudio, le tocaba viajar al interior, gracias a tu programa, tenemos clientes de Concordia, Concepción del Uruguay, de distintas partes de Entre Ríos. Bueno, a través de la Asociación de Abogados Previsionalistas, se ha conseguido nuevamente que los turnos se den en el domicilio del apoderado, lo cual es un gran logro, así que nuevamente, a partir de enero, vamos a poder presentar los trámites de ANSES en Paraná, ya sea una buena, en la UDAI de Calle España o en la UDAI de Calle Avenida Ramírez, que a propósito, recomiendo a la gente que no se aglomere, que no se junte, que se junte, perdón, en la de Calle España, sino que vaya a la de Avenida Ramírez, que están muy bien preparados los chicos y hay poca gente todavía. Sí, sí, y yo he visto gente haciendo cola desde temprano, pero son 4 o 5, Sí, sí, no hay mucha gente, es como que la gente todavía no está informada. ¿Son los mismos trámites, entonces? Los mismos trámites que se pueden hacer en la UDAI de Calle España, se pueden hacer en la de Calle Ramírez. ¿Y el estudio, en este caso, cómo trabaja? Y el estudio, bueno, obviamente también tenemos que descansar, así que nos vamos a turnar y va a estar abierto durante el mes de enero por la mañana, de 8 a 12. Bien, para la gente que por ahí tiene la ansiedad de saber cómo se lo sube. Sí, cómo está el trámite o si tiene alguna urgencia, por supuesto, lo que sea, laboral, sucesiones, bueno, lo judicial, digamos, queda para el mes de febrero. De familia o previsional, vamos a estar atendiendo, turnándonos por la mañana. La ANSES dio a conocer hace unos días un resumen de la cantidad de sentencias que ha pagado y la cantidad de plata que ha destinado eso. Sin embargo, hay mucha gente que sigue esperando. Sí, sigue esperando. Yo espero que para el año próximo le pueda dar mejores noticias a todos nuestros clientes y que sobre todo el juzgado federal de acá, de Entre Ríos, comience a funcionar como funciona, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, a través del seguimiento de expedientes por internet y demás. Porque se puede hacer pero yendo al juzgado, no a través de nuestros estudios, ni tampoco la gente lo puede seguir a través del seguimiento de expedientes, como se hace en ANSES o en la caja de jubilación. Claro, eso no debe ser tan complicado tampoco. No, no, están trabajando para terminar con eso. Por ahora se está digitalizando cada una de las secretarías de los juzgados en el juzgado mismo. Luego se va a extender a los estudios que trabajamos en el federal. Doctoras, a las dos muchísimas gracias por la compañía de todo este año. Creo que mucha gente ha recibido de parte de ustedes buenas noticias, que se han jubilado, otros están esperando poder hacerlo, han logrado una sentencia favorable en algún caso, y eso es invalorable, ¿no? La alegría de la gente cuando recibe la información. La verdad que sí, tenemos a veces, bueno, hay sin sabores como todo, pero estamos trabajando para mejorar día a día, renovamos nuestro compromiso de trabajo, como digo siempre, y bueno, yo en lo personal le deseo mucha paz a todos y cada uno de los que están detrás de esta pantalla, porque de esa forma vamos a poder lograr la paz social que tanto necesitamos. No perdamos lo que hemos logrado y sobre todo también le pido personalmente, cuidemos a nuestros abuelos. Recordemos que todos vamos a llegar algún día y lo que cosechemos vamos a sembrar. En el nombre de la doctora Walquidia, de la doctora Celeste Pereira, de la doctora Fabiana Falcón, de Marina y de Viviana, feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. Y siempre me emociono. Está bien, no importa, no importa, es buenísimo, eso la gente lo valora mucho también. Gracias a las dos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, ya cuando nos volvamos a encontrar, será 2014. 2014, un buen año, 2014 para todos. Muchas gracias, un aplauso para las dos. Gracias. 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 Gracias.